Hola Hola Orlando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí Sí, el festival de jazz hoy en Paraguay va a estar muy bueno Sí, yo me voy, seguramente De acá del hostel todos ya se fueron Solamente yo estoy ahí todavía esperando a GEO que va a venir a buscarme Y ahí vamos a cruzar la frontera y nos vamos a tu bar Sí A mí me encanta Paraguay, a mí me encanta la ciudad del oeste Seguramente la noche hoy con el festival de jazz va a estar muy buena Sí Sí, nos vemos en el bar Yo estoy con ganas de conocer tu bar porque escuché cosas muy buenas Dale, chica, dale ¿Vale? ¿Vale? Ya que ustedes están ahí Ya que ustedes están ahí Acabei de recibir un convite O Orlando de un bar do Paraguay Chamada Estación del Arte me invitó Me convidó para ir participar do Festival de Jazz do Paraguay Este festival acontece todos os anos E ele une o melhor do jazz das três fronteiras E ele trae tambien artistas internacionais Então estamos com uma expectativa boa deste festival E estamos esperando o GEO Que é o meu brother que trabalha comigo Ele é editor do nosso canal I'm your guide E ele vai vir me buscar Para a gente ir até a Cidade do Oeste Aproveitar a noite e ir dando sequência aos nossos vídeos Três bares, três cidades, três experiências Jaha, chica, vamos tomar Paraguay Vamos tomar Paraguay O Oeste Estamos aqui I'm your guide E indo a Ciudad del Este Al Festival de Jazz Salimos recién del Hostel Bamboo Que queda en el centro Y nos estamos yendo Al barrio Boquerón Ciudad del Este llegar hasta ahí es como 20 minutos más o menos si te vas de auto pero si vas de mañana puedes llegar a tardar como una hora una hora y media por el tema de la fila en el puente siempre el puente está dotado, lleno vamos a ver que pasa esta noche creo que va a estar muy buena van a ser unos muy buenos shows nos vemos ahí galera y ahí galera hoy en Ciudad del Oeste acontece el festival de jazz y hoy en este bar este bar es un bar muy genial hay mucha cultura aquí, mucha arte y vamos a entrar, a conocer un poco de esta arte que aquí está y vamos a conocer el show el festival de jazz que hoy está sucediendo aquí yo soy tu guía vamos a ver chicos, vamos a tener esta experiencia y 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 vamos a tener esta experiencia Muy buenas noches, bueno, la harpa tiene una historia muy larga, ¿verdad? Es un instrumento que, bueno, tomó, que lo adoptó el Paraguay y, bueno, se fue desarrollando, fue evolucionando. Hay muchísimos arpistas en Paraguay y, bueno, estamos en un momento en el que el arpista está en búsqueda, en nuevas sonoridades. Ah, eso está perfecto. Y, entonces, yo soy compositor, toco el arpa desde los siete años y, bueno, entonces empecé a componer como a los doce años y estoy en constante búsqueda de poder adaptar las sonoridades que me gustan a mí. Tengo mucha influencia, influencia en música brasilera, música argentina, música peruana, en síntesis, música latinoamericana, ¿verdad? Entonces, como que estamos en el momento en el que escuchamos de todas partes. Sí. Entonces, trato de plasmar eso en mis composiciones. Trato de plasmar en el arpa y también en el cuarteto, que es la formación que estoy teniendo ahora mismo. Y estamos aquí con los artistas, con Sergio, con Martín. Que presentaron para nosotros hoy una noche increíble. Una libertad en la música que hace tiempo que yo no vi. Y fue una noche maravillosa. Sergio, ¿cómo es el tema de la libertad de la música que hoy se presentó acá en la noche? Y, mirá, me parece que es algo que tenemos que intentar cultivar la libertad de la música, ¿viste? Porque a veces los músicos, por diferentes motivos, podemos estar condicionados o influenciados por el mainstream y por todo lo que sucede con el negocio de la música. Y a veces nos dejamos las nubes... Esa es una nube un poco negra que a veces se nos pone encima y nos dejamos perseguir. Entonces, yo siento que me tengo que escapar de ese lugar. Entonces, una manera de hacerlo es tratar de juntarme con gente con la que me siento afín. Y entonces, cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien que siento que me va a ayudar a ir para ese lado, trato de aprovecharlo. Y, bueno, de esa manera lo conocí, por ejemplo, a Martín hace unos años. Y nos juntamos para hacer música y fuimos desarrollando este proyecto. Martín, y vos con este instrumento que es como... Es muy argentino. Es como la presencia argentina en la música. ¿Cómo es este instrumento? Vos llegás acá en Paraguay con toda esta onda. Y también, vos siento la libertad de la música y como tenés una esencia. ¿Cómo es eso para vos? Y lo andaniano ya de por sí es un instrumento en ese sentido interesante porque es un instrumento de origen alemán y que encontró como su acento, como una voz que nació en un lugar y encontró su tonada en otro lugar del mundo. Entonces, ya de por sí es un instrumento que ya trae viajes consigo. Porque se desarrolló en Argentina el instrumento. Se toca mucho en el tango, en el chamamé, en la música del noroeste. Pero el instrumento nació en Alemania. Entonces, como la tradición del instrumento es una tradición de viajar y hacer cosas nuevas. Entonces, hay que seguir con esa tradición. Eso está perfecto, ¿no? Así tenemos un instrumento más, una información más. Viene de Alemania, yo no sabía eso. Muy bien, para mí eres argentino, ¿viste? Como es la información, ¿no? Era para reemplazar... Es como un órgano portátil, ¿no, Martín? Te digo bien, ¿no? Sí, sí. Para las iglesias, en los lugares donde se hacía ceremonias que, por supuesto, no se podía llevar un órgano de esos de aire que tienen los tubos. Entonces, es como un órgano portátil. Se desarrolló con ese objetivo, ¿no? Claro. Te digo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se desarrolló tanto. Se creó con ese objetivo, pero el objetivo con el que se creó terminó siendo cualquier otra cosa, que es en cualquier otro lado inhóspito del mundo, convirtiéndose además en la voz más característica de la música argentina, por decirlo. Perfecto. Estamos aquí con Ana Dennis, que hace las pinturas impresionantes, con varios estilos diferentes y vamos tocar una idea con ella, vamos conversar con ella. Ana, impresionada con el estilo que usted tiene en sus pinturas. Este cuadro mismo, es un cuadro que llama mucho la atención, ¿no? Sí. Buenas noches. Mi nombre, como bien lo dijiste, es Ana Dennis. Yo me recibí aquí en Ciudad del Este, pasando un poquito al cuadro que he pintado. Este es un cuadro, y todos los que ves a nuestras espaldas, son cuadros que yo realicé dentro de la universidad. Este cuadro es del estilo hiperrealismo, y qué es lo que se trata es de buscar que se plasme como si fuera una fotografía. No así los otros estilos, como el arte pop, o el realismo, o el impresionismo. Tenemos varios estilos aquí. A mí me gusta realmente porque en las tres monteras hay ciertos eventos donde se intercambian que los artistas son su arte, ¿verdad? Perfecto. Bueno, una noche muy hermosa en Ciudad del Este, en el Festival de Jazz. Ahí misturamos la parte de la música con la parte de las pinturas, con Ana Dennis, y se fue una noche muy hermosa. Y nos vamos ahí a mirar un poco más la arte de la noche. Ana, muchas gracias. Gracias a vos, querido. Muy bien. ¿Puedo agradecer? Sí, por favor. Muy bien tu arte. Galera, entonces más una noche ahí en las tres fronteras. Demos una vuelta en Ciudad del Este. Hoy el Festival de Jazz fue maravilloso. Encontramos personas maravillosas, los artistas impresionantes, la calidad de música que nos escuchamos hoy. Entonces, se inscreva en nuestro canal, deje su comentario. Siga, siga o canal I'm Your Guide y ustedes van continuar tendo experiencias maravillosas nas tres fronteras. Let's go, I'm your guide.